Claudia Lobo despidió el día de ayer a su padre Matías Carmona en una funeraria de la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Acompañada de su hermana Teresa Carmona, la actriz reveló que don Matías falleció a los 83 años de edad rodeado de cariño. Mis familiares y la gente que lo conocía sepa que mi papi se fue a las 9 y 10 de la noche el día de ayer en paz, en compañía de mi hermana Tere y de mí, y que fue un papá extraordinario, un gran amigo, un gran hermano, un gran esposo. Tuvo una vida plena y estamos celebrando su vida y que se fue con mucha dignidad, sin sufrir. Y bueno, agradecemos todas las muestras de cariño que hemos recibido, que han sido muchísimas. Cumplió 83 años el 14 de febrero, nació el Día del Amor y la Amistad, cumplió 83 años y tuvo oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Yo ahorita estoy celebrando mi cumpleaños, entonces es un cumpleaños especial porque mi papi pasó a otra vida y yo también voy a tener otra vida nueva sin él. Descansa en paz, don Matías Carmona.